¿Comes pizza? Si me queda otra cosa, sí, pero prefiero algo que tenga proteína Entonces opiná, estamos hace media hora con el pobre chico No, pero no voy a modificar todas las cosas yo ¿Qué es el vegetariano? Son 3B1, o sea Hay cosas vegetarianas que tienen proteína Ok, bien Como mi culo Tiene bastante proteína Sí, tiene bastante pene y proteína ¿Entonces votas vos por pizza? ¿Cosco por pizza? Sí, pizza Pobre mi hija que lo pida Además, si haces la que tiene una pelea encima Ya tuvo una pelea y la perdió Ah, verdad Que se me empezó a decir que más muchachos Ah, eh, perdón Muy buena pelea, Mili Eh, muy buena pelea, Milica Metí la pata, y después metí la pata, y después metí la pata Y después metí la pata, no Pero vosotros vegetariano que no come el...